Ante el calor político por el informe de gobierno del presidente Esteban Villegas Villarreal, los regidores comenzaron a calificarse y fue así como el regidor priista Cristian Salazar Mercado le puso un cero a los regidores de oposición. Yo escuché que por ahí alguien daba de ellos una calificación, por cierto aprobatoria, sin embargo yo a la oposición le daría una calificación de cero, de reprobados, porque la verdad ha sido una oposición obcecada, demasiado tímida, sin proyectos, sin una sola propuesta, sin una sola propuesta que realmente impacte para beneficio de los ciudadanos. Entonces yo creo que primero, o que mejor dicho no hay que ver como dicen la paja en el ojo ajeno, sino que hay que fijarse primero en el trabajo que hace uno en lo personal y yo creo que mis compañeros, sobre todo de Acción Nacional, pues han definitivamente, están reprobados. Sin embargo, el regidor del PAN, Luis Fernando Galindo Ramírez, no se quedó callado y les dijo que si los regidores de oposición tienen un cero, los regidores del PRI tienen menos cinco. Bueno, pues responderle a mi compañero regidor, si nosotros tenemos cero, un cero, ellos tienen un menos cinco, ya que lo vemos que son unos regidores que tienen que pedir permiso para todo, los regañan o les dan ciertas líneas para poder actuar. Incluso yo digo y sostengo que la fracción de regidores del PRI es un monólogo, porque solamente habla siempre el primer regidor, él es el único que responde a los cuestionamientos o a los temas que hay que tratar en el ayuntamiento y los demás siempre están en silencio, sin aportar, sin decir nada, porque, pues ya lo dije, los regañan. Entonces, pues nada más, no me resta nada más que decirle que, pues mejoran un poquito el monólogo, porque, repito, parece que solamente hay un solo regidor en toda la fracción de regidores del PRI. ¡Gracias!